Doña Fernanda, perdóneme, le tuve que haber dicho antes. No te preocupes, esto no es culpa tuya. Ahora entiendo todo. Entiendo los viajes, los gastos, las venidas aquí a la capital. ¿Qué haces? Nada, se cayó el libro y ahora cuando lo recogí vi estos folletos. Es de un departamento lujoso en Ciudad de México. Sí, estoy haciendo una investigación para poder hacer una inversión. Los muchachos y las morras ya se están instalando en sus cuartos. Solo tenemos que esperar a que se haga de noche para entregar la mercancía. ¿Qué hacerla en caliente para regresar en ch... ¿Tanto te afecta estar lejos de ella? ¿Vas a empezar con eso, mija? Sí, no doy que regresar por ahí y por muchas cosas más. Está bueno. Me voy a dar un baño. Dale. Ahorita salgo. ¿Estás llamando a Camila Guevara? Deja tu mensaje. Hey, chaparrita. Soy yo. Nomás marcaba para ver si todo está bien. Ahí te marco después. Te mando besos. ¿Qué querías hablar con nosotros? Por mucho que te bañes, Gavino Gauna, limpio no vas a quedar. No estoy muy cap... Gavino. ¿Qué? Tengo que hablar con ustedes. No tomes personal lo que pasó. Se pagaron una lana. Business son business. Me enteré de que los colombianos ya no andan tras mi cabeza. Pero también supe que ustedes son un merchan de este hotel de lujo. Quiero que trabajen para mí. Oye, este se cree muy influyente, ¿no? ¿Y con qué nos vas a pagar? Con dinero, padre. Esa es la única forma que conozco para pagar. Con un chico de dinero. Esto es bien difícil para mí porque... aceptar que... que Gusto... tenía un pie en mi cama y el otro aquí. Agarré todo el dinero y lo mandé a una fundación donde... es bien duro. Era una tonta, Isabel. Me vio la cara. Yo siempre pensé que a pesar de que él era un hombre... ambicioso, calculador, pensé que me amaba. A su manera. Pero que me amaba. Y es bien difícil darse cuenta que... de tu vida. Que toda tu vida al lado de un hombre por tantos años ha sido una farsa. Una gran mentira. Vámonos a la casa, ¿sí? ¡No! ¡Gol, mi hija! ¡Gol! ¡Cinco cero, mi hija! ¡Cinco cero! ¿Cómo ves? Oiga, parece por unas papas, unas cosas, unos chicharrones, ¿no? Sí, pa' Me quedo aquí con el chamaco. Sí. No se tarde. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué no quiso jugar? ¿Eh? ¿No le gusta? No, no le gusta. ¿Cómo? ¿Cómo?